como están todos tenemos un nuevo vídeo y en este caso tenemos un giveaway en colaboración del doctor situation con dark matter nutrition oye estaba hablando sobre los sams sobre su uso sobre sus beneficios sobre sus efectos todo el efecto en rendimiento deportivo que tienen los sams hemos estado hablando también de los tarines hemos hablado del ligandrol por supuesto y faltan todavía más obviamente opciones de sams amigos de dark matter nutrition me dijeron básicamente situation tenemos un combo de sanz para tus seguidores hagamos un giveaway un giveaway muy muy sencillo que va a constar básicamente aquí te dejo en la en la caja de descripción las instrucciones para el giveaway básicamente es que le des like a este vídeo que te suscribas a mi canal que sigas a las redes sociales que te pido aquí abajo en la caja de información es muy importante todos los detalles de la caja de información para que entres al concurso del giveaway obviamente también ahí vamos a decir la fecha límite el número de participantes toda esa situación pero es muy importante que escribas aquí abajo aquí abajo en el área de comentarios quiero mis sams situation escribe quiero mis sams situation así tal cual ya estás entrando ya estás en el concurso ya estás en el giveaway y bro para que en este 2023 obtengas esas ganancias musculares que tanto buscas que rompas esa barrera genética que estás ahí atorado o no toda esta situación o simplemente te quieres entrar adentrar en el mundo de los sams entonces las instrucciones están muy seguidas es una colaboración del doctor situation con dark matter nutrition y las instrucciones se encuentran aquí en la caja de información es muy importante leer leer paso por paso paso por paso para que no haya ningún problema de que oye situation oye yo gané y la chingada al final vamos a hacer maldito sorteo y diremos el ganador o ganadora aquí no discriminamos aquí pueden entrar aquí van a entrar mujeres y hombres sin ningún tipo de problemas entonces ahí está el giveaway para todos ustedes obviamente también voy a poner una fecha tope por si este vídeo se alarga pasa pasa a más más meses y toda esta situación esto fuera más un giveaway para una temporada perdón si lo estás viendo tal vez en noviembre o diciembre del 2023 ya fue el giveaway bro probablemente vamos a sacar otros otros giveaways pero este corresponde a esta temporada solamente muchas gracias y nos vemos en el siguiente giveaway bro